Así es cuando el reloj ya marca la 18.59, los equipos salen a la cancha y vemos que Tricolor, bueno, como ya lo decían nuestros compañeros, está con con buzo nuevo, indumentaria nueva, así que esto realmente va a ser un partido esperemos que Tricolor gane. Bueno, la cancha está en regulares condiciones, pero para ambos equipos, así que bueno, solo esperamos tener un buen encuentro y que Tricolor se quede con los tres puntos acá en casa. Mario García, el 11. Después la vamos a tomar Raurito, entre ese tiempo partido. Ya comenzó el partido, señoras y señores, entre Tricolor de Paine y el equipo de Nacional Ferroviarios. Pero la jugada del arquero, una muy bonita atapada del arquero Martinich. La pelota, cuidado que hay un desaguisado en la defensa, atención, cuidado porque todos, atención, saquen la pelota de ahí muchachos, gol. No la sacaron nunca. Una falla tremenda en el área de Tricolor de Paine y un partido que estaba controlado. Nuevamente falla en la defensa y se abraza el equipo de Ferroviarios de Chile, señoras y señores. Se comería la frutilla. ¡Uy! Y aquí atrapa el balón el portero Esteban Aguilera con mucha seguridad. Un Esteban Aguilera que lo habíamos visto en los partidos anteriores bastante seguro y que hoy día... ¡Perdóname que se en el equipo de Tricolor! ¡Gol! ¡Gol! De Tricolor de Paine. Ignacio Reyes, minuto 36. Y tal como lo decía su técnico, se saltaron en el mediocampo. A ver ahí que está pasando en el... en el terreno de juego. Sí. ¿Entra o no entra? Entra o no entra, entra o no entra. Ahí está la... Que sí, que no, que nunca te decide. Exacto, la disyuntiva va a seguir jugando nomás el... el profesor Zeple. Y sale la pelota, se le suelta el portero Aguilera, atención, cuidado, le queda a Marín y la pelota que afortunadamente se va, se va, se va. Esta es la última de Aguilera. Brazos al cielo de Juan Ignacio Céspedes, del juez central del encuentro, y dice, vámonos a descansar, tomémonos un café, repartamos instrucciones que nos juntamos dentro de la cancha en 15 minutos más, señoras y señores. Vamos entonces con los relatos de Orlando Silva. Ávila. Ávila, perdón. Don Ricardo. Y ya comenzó el encuentro, ya comenzó el segundo tiempo. Está vendiado no por viejo que... Ricardo Pérez va a ser efectivo, el tiro libre para el equipo de Tricolor de Payne. El marcador está 1 a 1. Ahí está Pérez, dale, pegó al arco. ¿Viste qué te dije? Gol, 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 gol de Tricolor. Gol de Tricolor. Gol. Golazo, 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 golazo. Te lo dije, pégale al arco porque va a entrar. Te pégale al arco porque va a entrar. Y así fue. Minuto número 15. Qué gran jugada de Ignacio, perdón, de Ricardo Pérez que le pega directamente al arco. Manotea el portero y ahí está Ignacio. Ha defendido bien, ha atacado, ha corrido por todos los centros. Ha jugado por tres. Así es pues. Penal. Hay penal. Sí, cobra penal. Muchachos, yo no vi el penal porque estaba registrando el cambio. Sí, lo toma arriba Ricardo Orlando. Una jugada que se podía haber evitado antes. Ay, 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 pero... Sí, mira, ahí el jugador se están agrediendo ahí, mira. Esto no va a terminar bien. El guardalíneo de acá está mirando. Sí. Oliver Jorquera y Benjamín Ulloa. Alguien tiene que ganar. Vamos. Vamos Ulloa, te tengo toda la fe. Le va a pegar Jorquera. Gol. Gol de Ferroviario de Chile. Minuto 40. Minuto 40. Jorquera pone el empate. Dos a dos. El largo balonazo de Martínic que va a caer sobre el área de tricolor. Golpe de cabeza para dejar el peligro ahí de Alejandro Traumann. Ya tenemos más brazos al cielo. Dice el señor Juan Ignacio Céspedes. Sí, es un clásico. Lo único que sí que encuentro es que el árbitro dejó demasiado libre el juego para que se pegaran demasiado. Tendría que haber expulsado por lo menos dos o tres de cada uno de los equipos. Creo que los dos equipos excedieron en el juego brusco y eso hizo que no se jugara mejor el juego. Nosotros intentamos jugar bien, pero la cancha tampoco acomodamos a jugar bien y por lo tanto aquí hay que pegar más pelotazos que tocar. De prueba de ello que a ellos les salió el gol a través de una pelota larga, un pilloteo y nos marcan el primero. Bueno, este año nosotros armamos un plantel para pelear el campeonato. El problema es que se les acabaron los recursos al presidente. Y hace cinco meses que no ha pagado ningún peso a nadie. Por lo tanto, ahora todos los chicos se tuvieron que venir por su cuenta. Nosotros no tuvimos la posibilidad de almorzar juntos, tomar 11 juntos para poder planificar mejor el partido. Durante tres semanas ya hemos venido trabajando con mucho menos jugadores. Se nos fue el preparador físico. Hoy día el ayudante no pudo estar. Tenemos muchos problemas. El ferroviario tiene 102 años y yo creo que este año está a punto de desaparecer. Una pena es escuchar lo que usted me dice de una institución tan poderosa, tan linda, que siempre Sergio Líberto, Julito Martínez están obrando al ferro y que esté pasando por esta situación. Hacer fuerza, profesor, para que sigan adelante y logren su objetivo. Así, muchas gracias. Yo siempre lo escucho, veo sus partidos, buenos relatos, buenos comentarios. Siento que están apoyando muy bien a Tricolor. Ojalá que sigan apoyando así. Si mantienen este apoyo y mejoran un poquito más los jugadores y la cancha, seguramente van a ser un equipo muy difícil. Ya demostraron que en este terreno nos gana cualquiera. Es que este terreno parece calama. Son capaces de collerear a cualquier rival. He venido a ver tres partidos y los tres partidos que veo. Ya, muchas gracias. Que tengan un bonito retorno. Saludos y felicitaciones a sus discípulos. Don Jorge, a mi lado derecho tengo a la figura fantasía que fue elegida en forma unánime, al señor Gonzalo Fuentes. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, agotado. Sí, como usted dice. Y yo creo que es más lo que nos pide el profesor siempre. Dejar el corazón adentro de la cancha, representar a la Comuna Paine y darlo todo hasta el final. Si tenemos que salir es por cansancio y no por una decisión técnica. Es lo que siempre nos pide y hay que acotar al profesor que es el que sabe y el que manda. Ahora, ¿cómo quedan para lo que viene? Porque el miércoles hay un partido importantísimo con Rodelindo Román. No, ya el miércoles ya con Rodelindo vamos mucho mejor que hoy día. Hoy día, lamentablemente, nos cobraron un penal que yo de la banca no pude ver de por qué lo marcaron. Pero yo creo que la pica, el ardor que nos quedó adentro, en el corazón, más que nada, es miércoles a salir a ganar, a ganar y no hay otro resultado en mente de nosotros. Pero muchas gracias por el premio entregado y rescatar algo, rescatar su participación, su apoyo siempre es fundamental para nosotros, la barra que nos acompaña para todos lados y aquí cada vez se está haciendo más presente. Pedirle a la gente que quizás no viene o quizás que no nos apoya, que piense que es su familia, piense que son su hijo, su sobrino, sus nietos, que son los que están jugando porque nosotros cuando nos ponemos la camiseta tricolor de Paine somos representantes de la comuna, depende de donde vengamos. Nosotros siempre vamos a representar la comuna y quiero que eso tenga en cuenta la gente que quizás no nos apoya, porque ya la gente que nos viene a apoyar de visita, de local, ya no ha entendido y sabe que nosotros cuando nos ponemos la camiseta tricolor se nos olvidan todos los equipos, quizás hay algunos de aquí, yo no soy de tricolor, soy de Wynn, pero cuando me pongo la camiseta tricolor yo represento a la comuna y yo creo que cada uno de mis compañeros cuando se pone la camiseta tricolor lo hace igual, de la misma forma que lo hago yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!